El frío de esta noche Las estepas, los nevados, las montañas y las sierras Como tu corazón Un pedazo de hielo que me quema El frío de esta noche me recuerda Que tal vez no sean tan frías las estepas Los nevados, las montañas y las sierras Como tu corazón Un pedazo de hielo que me quema Frío en tu corazón Frío que me quema Minerita te he querido Con esta loca pasión tuve Y tu por mi no has sentido Ni siquiera compasión mamita Frío en tu corazón Frío que me quema Yo tengo frío mi nena Frío, frío que me quema Y no seguiré esperando Que se acabe esta condena Frío en tu corazón Frío que me quema Mi amorcito Mi amorcito Si supiera Lo que siento yo sin ti Unas grises tan tan grandes Que no puedo resistir Frío en tu corazón Frío que me quema Carlos y su piano Coleto Vaya Frío que me quema Frío que me quema Frío que me quema Con esta сама Frío en tu corazón, frío que me quema Yo tengo frío mi nena, frío, frío que me quema Y yo te iré esperando que se acabe esta condena Frío en tu corazón, frío que me quema Mi nena, yo la quiero, con esa loca pasión tuve El amor que yo le tengo, me destroza el corazón, mamita Frío en tu corazón, frío que me quema Mi amorcito, si supiera lo que siento yo sin ti Una tristeza tan grande que no puedo resistir Frío en tu corazón, frío que me quema Frío en tu corazón, frío que me quema Frío en tu corazón, frío que me quema